En Guatemala el comisionado Iván Velásquez junto a la fiscal general Telma Aldana iniciaron una investigación acerca de las campañas electorales de todos los partidos que participaron en las elecciones de 2015. Un financiamiento ilícito de campañas políticas que se nutría pero favorecía la corrupción y la expoliación de recursos públicos que conducía al enriquecimiento ilícito de funcionarios pero también al enriquecimiento ilícito de los propios financiistas y estos los unos y los otros nuevamente para la siguiente campaña la misma forma de financiamiento y así en un ciclo que es necesario finalmente romper. Las pesquisas han arrojado que el partido opositor UNE y el extinto partido Líder ejecutaron gastos millonarios en publicidad y movilizaciones durante la campaña presidencial en 2015 que no fueron reportados al Tribunal Supremo de Elecciones. El Ministerio Público solicitó ante juicio una especie de desafuero contra dos diputados uno de ellos el ex secretario general del partido Líder y actual diputado del bloque Independientes Roberto Ricardo Villate Villatoro y contra Orlando Joaquín Blanco La Pola diputado y jefe de la bancada de UNE quien fungía como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Este antejuicio se estará presentando más tarde aproximadamente en dos horas a un juzgado de turno. Se trata de una investigación preliminar en consecuencia por la inmunidad. La persona que ejercía como secretario general y de acuerdo con la ley representante legal del partido político Líder. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, ASICIC Iván Velásquez, reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción en ese país al ser consultado sobre la posibilidad de que el presidente Jimmy Morales pida su remoción al frente de la Comisión. Creo que no es este momento para hacer pronunciamientos respecto de eso. Yo solo reitero lo que además en todas las conferencias de prensa manifiesto. ...responsabilidad, con convicción, con seriedad, con honestidad y adelantaré en el apoyo que le brindamos al Ministerio Público todas las acciones que permitan esa contribución para el mejoramiento. No solo del Ministerio Público en cuanto a la adquisición de mejores, mayores herramientas en investigación criminal, sino también en la solución de casos específicos como este. La ASICIC y el Ministerio Público en Guatemala han hecho un duro trabajo contra la corrupción y la impunidad en ese país y aseguran que continuarán presentando resultados de sus investigaciones. ... ... ...